Hoy vamos a conocer todos los módulos que tienes en tu app Simplifica para gestionar a tus empleados en un solo clic. Primero, tenemos el botón de inicio, donde tienes el tablero principal de Simplifica. Y ahí podrás tener acceso directo a diferentes módulos que te ayudarán a resolver temas con tu trabajador. Luego, tenemos la sección empleados. En empleados vas a poder encontrar los empleados que tienes activos y los que alguna vez tuviste en Simplifica. Ahí podrás ver el contrato, podrás ver los datos personales y algunas otras cosas de tus trabajadores. Tercero, tenemos el módulo de afiliaciones. Ahí puedes conocer las entidades donde se encuentran activos tus trabajadores, que a veces no sabemos qué EPS tiene, qué caja de compensación. En ese módulo podrás saber. En pagos podrás conocer cómo está el tema de las quincenas de tus trabajadores. Ya sea que pagues en efectivo o pagues a través de Simplifica, en ese módulo podrás conocer el detalle de descuentos y pagos que debes hacer. Asimismo, tenemos un módulo muy importante que se llama Novedades. Este módulo te permite agregar cualquier situación que se haya presentado con tu trabajador y afecte su pago de salario o de seguridad social. Por ejemplo, seleccionamos un empleado al que le dimos un préstamo. Ahí puedes registrar cuánto le prestaste y en cuántas cuotas y de qué valor lo quieres descontar. Asimismo, incapacidades, licencias, permisos, vacaciones. Todo eso lo puedes hacer de manera autónoma en el módulo Novedades de tu app Simplifica. Y por último, tenemos documentos. En este módulo podrás descargar comprobantes de nómina, leer el contrato o los contratos que tengas activos, generar otros documentos como descargos, certificaciones laborales. Asimismo, podrás ver incapacidades, otros recibos que necesites, como un formato, por ejemplo, de descargos o llamados de atención. Es el momento de que empieces a utilizar tu app Simplifica y le saques provecho a lo que estás utilizando con nosotros.